Música Gente, me ando quemando Música 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 que me pegó en el ojo que ruido de reza, aquí andamos comprando una torta de adobada y burritos de verde mira a que bonita se va a ir a a quien me hago un reza para que se vengan, se dejen caipar y el próximo año con nosotras ay me pisaste ay 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 ma se ve igual te dije desde allá no me critiques ¿te gustó? bien el burro ay mi burro no se lo va a comer me gustó tu burro ¿qué pasó? a mi le gustó el burro mirale, mirale, mirale mi burro no se lo va a comer porque ya tiene unos minutos que ve escucharon ? a mi le gustó tu burro mirale, mirale, mirale... ah mirale, mirale, mirale ¡Suscríbete! 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 ¿Quiénes son esas? ¿Por qué esos jugadores vienen con eso? La llave ¡Suéltalo, manito! ¡Suéltalo, manito! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video